hola qué tal bienvenidos os voy a ser partícipes hoy voy a dejar que me acompañéis en la puesta en marcha de la huerta de otoño-invierno no soy muy fan de la huerta de invierno la verdad pero tal y como se está poniendo la cosa pues hay que esmerarse un poquito más y también porque voy probando cosas y esta vez tengo aquí para probar calzots y todo un conjunto de bras y casi as que ya hablaremos de ellas y un poquito de lechugas para intercalar acompañarme y os lo cuento hablemos de coles las crucíferas son las verduras que más tiempo se llevan consumiendo por lo menos aquí en europa se han encontrado registros de por lo menos hace seis mil años por lo tanto son originarias de aquí de europa ya la conocían los romanos y muchas civilizaciones anteriores hay muchísimas variedades aquí tenemos unas cuantas por ejemplo tenemos brócoli tenemos col rizada tenemos col de bruselas que también será un experimento a ver qué tal se nos da es una de las coles que más demora en que podamos cosechar la tengo coliflor coliflor morada también y bueno intercalaremos coles lechugas y calzot y así como hay tantas variedades también hay muchísimos estudios que dicen y demuestran que el consumo de este tipo de hortaliza ayuda en la prevención de numerosas enfermedades pero la más digamos la más potente es que ayuda a prevenir o incluso disminuye en las probabilidades de que padezcamos cáncer también ayuda contra el envejecimiento pero yo soy de la idea que para que eso funcione pues estas hortalizas tienen que venir de un cultivo ecológico porque si no de nada sirve que de ellas tengan sus propiedades para hacernos un bien pero que estén tratadas con productos que van a ser todo lo contrario como ser algunos herbicidas que tienen disruptores endocrinos que tanto mal han hecho a los nutrientes y beneficios que tienen estas plantas suelen venir de cultivo ecológico si en ello necesitamos riego moderado pueden estar a medio sol media sombra un suelo bien abonado porque son muy exigente encuentro nutrientes y también es algo que yo acabo de aprender es que necesitan un aportamiento las plantas cuando van creciendo esos tallos puedan resistir todo el peso de las plantas que eso es algo que nunca había hecho hasta ahora a ver si puedo y bueno mantengo la dinámica de venir al huerto para realizar eso en el momento en que toque las asociaciones que permiten estas verduras son por ejemplo las tomateras por eso empezaremos a reutilizar este bancal que tenemos aquí vamos a compartirlo con las tomateras con las lechugas con las cebollas aquí tengo restos del maíz que vamos a retirar hoy bueno agradecen un poco de humedad medioambiental no soportan en la sequía en esta zona que son los dos bancales los dos primeros bancales de aquí de la huerta yo creo que les va a ir muy bien pero todo es cuestión de probar pues vamos a ver qué tal se nos va he tenido diferentes experiencias a lo largo de los años y también me he dado cuenta pues que es otro otro comienzo de ciclo porque uno de mis primeros vídeos fue la siembra de infierno hola amigos y cecilia bienvenidos a mi pequeño paraíso hay unas tomateras todavía tienen unos tomatitos verdes pero también tenemos aquí el cultivo de invierno y hoy me daba cuenta pues que estamos aquí otra vez a las puertas del otoño invierno con lo cual pues se acaban los ciclos se acaban y empiezan otros así que vamos a ello voy a usar esta pequeña asadita como medida que serán unos 60 centímetros de punta a punta que es prácticamente lo máximo que piden las brasicas ya puede ser menos dependiendo de la variedad como las voy a sembrar esta es una col rizada que es la que vamos a poner ahí entre medio de las tomateras que veis aquí pues no vamos a remover la tierra ni nada vamos a aprovechar el bancal pero sí que vamos a poner un poco más de tierra suelta que tengo allí y vamos a ponerle también fertilizante a cada agujerito que hagamos si nos queda corto este bancal pues usamos el otro aquí tenemos las dos tomateras como las cuales se hacen más grandes estoy cogiendo el lado interior de los espacios para sembrar es un poco más difícil con las tomateras por aquí pero no imposible entonces hacemos el agujero un poco de tierra negra y un poco de fertilizante orgánico me gusta terminar un poco y lo que he descubierto es que se pueden enterrar un poco más espero no cargarme la así que no lo hagáis vosotros hasta que yo experimente lo importante dicen es no tapar el nacimiento que vemos aquí la hojita pequeña sería el lápiz de nacimiento pero que si podemos enterrar un poco más los tallos cosa que me parece muy importante porque estas ya vienen largas y luego la planta se hace aún más larga y también llevan un acolchado en lo que es como una porque aquí en el tallo para ayudarlas más o menos esa sería la idea esto es coliflor morada si no me equivoco sí es coliflor morada Correcto Correcto Sí, sí estoy poniendo la col rizada que también es una de las que suele demorarse mucho más entonces yo calculo que para cuando ya tengamos que retirar las de tomate pues ya habrán adquirido tamaño medio las coles y pues eso intentaremos enterrarlas un poquito más la otra se me ha quedado muy arriba a este bancal también hay que renovarle el acolchado tengo ahí unas bolsas vale y aquí también para aprovechar porque el riego iría por aquí si lo trataremos de subir pues podríamos poner aquí por ejemplo un calzón el calzón está cortado despuntado sí para que le resulte más fácil a la cebolla que será como una cebolla tierna salir y es más o menos lo mismo que si plantamos una cebolla no es muy diferente lo que pasa es que es una variedad que hace un tipo de cebolla que se llama calzón y que se come de una determinada manera por estas tierras así que luego os mostraré y en este caso lo que hago es poner un testigo para acordarme de lo que hay ahí si no aquí me lo llevo todo por delante tengo tres plantas de cada de cada variedad y no tengo todas las variedades que me gustaría pero es que era esto o no empezaba nunca la vuelta de otoño así que aquí también tenemos el maíz que no he retirado las raíces en este por ejemplo el acolchado sí que nos va a servir para porcarla un poco y para darle un poco esa seguridad aquí tenemos una tira de tres brócolis y aquí los calzones y ahora los tomamos y chiquitín y y y y y y ¡Gracias! Bueno, amigas, amigos, esto es todo. Ya tenemos el bancal súper preparado para invierno. Tenemos coles, tenemos lechugas, tenemos calzots, que serían cebollas tiernas. Estamos aprovechando aquí el espacio de vida que todavía tienen las tomateras. Estamos recogiendo tomates, estamos recogiendo algunas cebollitas perdidas que se habían quedado por aquí entre las tomateras. Y bueno, aquí podemos ver que ya he puesto también el acolchado y como en un solo bancal se pueden poner muchas otras hortalizas aprovechando el espacio. Alguien me está haciendo una maleza allí, ¡ay, Dios mío! Aprovechando el espacio y pues esto, siendo más eficientes en cuanto al aprovechamiento de recursos que tenemos, tanto por el sistema de riego, por ejemplo, que antes toda esta parte cuando ya quitamos el maíz estaba siendo regada, pero no había ninguna hortaliza ahí. Ahora ya tenemos las hortalizas, ya el riego va a cumplir una función más específica. Tenemos aquí los tomates, las albahacas y bueno, cuando tengamos que retirar los tomates, las coles pues ya tendrán un tamaño mediano y pues le vendrá muy bien que les quitemos la poca sombra que les pueden hacer estos tomates súper pelados que tengo ya. Así que nada, muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!